¡Ah! ¡Cómo me perjudicó! ¡Incien Yostenia Martina, cuando su amor me entregó! ¿Te enamoraste? Pues, yo sentía mucho cariño, yo fui bastante falta de amor Oye, y esa era un secreto a voces, ¿verdad? El noviazgo del presidente y la tigresa Él me quería mucho, me consentía mucho Y dejaba que mi bocota grande, grande, grande Se abriera hasta donde yo quisiera ¿Te puso una casa? Sí, claro ¿La de Pedregal? Sí ¡Gracias! 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 que ya tenía hechos en la puerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!